¿Qué son las políticas culturales de la Ciudad de México en el futuro? Durante 13 años, yo tuve la fortuna de dirigir el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. A través de ellos, yo lo voy a conocer, muchísimos lugares de la ciudad que ni me imaginaba que existían. Y que me hizo ver que esta ciudad sigue siendo una ciudad de ciudades. ¿Ustedes recordarán lo que ahora llamamos la Ciudad de México? Hasta mediados del siglo XIX, era en realidad lo que ahora llamamos el centro histórico. Todos los demás eran villas. La villa era un nombramiento que daba la red de España a una localidad que no era tan grande como una ciudad, pero que también tenía importancia. Pero fíjense que a través de los cronistas, yo descubrí que esos lugares, en su mayoría, siguen conservando su propia identidad, su propia personalidad. Entonces, fíjense que eso es algo de verdad. También me maravilla que eso se mantenga vivo en la Ciudad de México en el siglo XXI, dentro de todos los problemas y caos que tenemos. A raíz de descubrir estas maravillas que tiene nuestra ciudad, estas raíces ancestrales que se mantienen vivas. Bueno, pues yo me acuerdo que hicimos el programa historial de los barrios y pueblos, y entonces estábamos a los distintos de la ciudad de los pueblos y barrios más antiguos. Oigan, y vimos la cantidad de cosas que se mantienen vivas, de costumbres, de tradiciones, de leyendas, que es un verdadero tesoro que tenemos aquí en esta ciudad de México y que es totalmente desconocido. Entonces, yo desearía que en las políticas culturales, no del futuro, de ya, pero bueno, estamos a la respuesta del futuro, que eso se recoja, que se revalore esa maravillosa herencia que tenemos, porque es una herencia que nos da identidad, que nos da sentido de pertenencia, que nos da orgullo. Y eso es importantísimo. Como mexicanos, que estamos en muchos tiempos tan desvalorados con tantos problemas de violencia y de todo, pues tenemos esa fortuna, ese tesoro maravilloso que nos distingue de otros países del mundo, que solo nosotros lo tenemos. Y tenemos que sentirnos orgullosísimos de eso. Entonces, yo quisiera que las políticas culturales contemplaran eso, lo revaloraran, que todos los conociéramos, que todos conociéramos la historia del lugar donde vivimos en esta ciudad, para que la amemos. El día que amemos esta ciudad, pase a una ciudad diferente. Vamos a ser mucho mejores ciudadanos. Para contestar la pregunta, ¿qué políticas culturales se deberían establecer para el mañana? Primero debíamos preguntarnos ¿para qué sirve la cultura? Porque de eso dependen las políticas editoriales. Alguien podría decir, pues, para ser culto. No, pues hay que ser, o llegas a ustedes, para ser culto. ¿Para qué hay que ser culto? ¿Se puede llegar a ser presidente sin ser culto? Una vez dijeron a unos amigos, decían que vamos a regalar al presidente Fox un libro. Y alguien dijo, no, ya tiene uno. Si se puede hacer eso, pues, entonces, ¿para qué ser culto? ¿Para qué sirve la cultura? ¿Para qué establecer políticas culturales? Quizá la respuesta está en porque cuando uno, la cultura no sirve más que para hacer mejor lo que ya hacemos. Para hacer mejor lo que ya hacemos o como el otro decía, si es un poco para ser felices, para sentirnos mejor con la vida, para vivir mejor. Si esto que estoy diciendo es así, y ustedes me creen, pues no creo, pero si me creen que la cultura sirve para ser mejores, las políticas culturales tendrían que estar establecidas para ser mejores. En ese sentido, cultura y educación y arte son un trionomio que va completo. la política cultural inicial tendría que ser que todos estuviéramos educados. ¿Por qué? Porque si la cultura está en algún lugar del cerebro, nuestro cerebro es mejor si estamos educados. La primera política cultural sería todos tienen que estar educados, no puede haber analfabetas. una analfabeta nos pesa a todos cinco millones. Es lo que dijo el censo, que está equivocado, pero en fin, cinco millones son analfabetas, nos pesan a todos porque son hombres que sin cultura, hombres y mujeres, no podrán hacer mejor lo que ya hacen. y si ellos no pueden hacer mejor lo que ya hacen también nosotros no podemos hacerlo. Y eso para no contar los 15 millones de personas que están en rezago educativo y la primera política tenía que ser eso no puede ser en un país, este país está como está por eso. Entonces las políticas culturales que son educativas tendrían que incorporar el sentido de cómo vamos a prepararnos primero para que no haya gente sin educación, sin acceso a los beneficios de la cultura. Quería platicarles un poco qué es Adil Defonso. Me imagino que todo el mundo lo conoce y que todo el mundo ha ido a este maravilloso museo. Es un recinto universitario en frente del Zócalo que está operado por tres instancias culturales que es la Universidad el Conaculta y el Gobierno del Distrito Federal. En los últimos años desde que yo llegué hemos estado en una búsqueda de innovaciones expositivas entonces no sé si ustedes han ido últimamente a Sanil Defonso pero hemos tenido exposiciones de artistas contemporáneos fotógrafos contemporáneos como David La Chapelle como Mario Testino como Anthony Combley como Vic Muñiz. Una de las cosas que en estos tiempos hay que tomar en cuenta para que si seamos un lugar que visiten los alumnos o los estudiantes o la gente en general el fin de semana es en convertirnos en una forma de vida o en una forma de entretenimiento atractiva y en ese sentido tenemos que pensar no solamente en las exposiciones que es el aspecto medular de Sanil Defonso como ya lo dijimos sino también en la tienda en la tienda de Sanil Defonso en la cafetería etc. Tenemos que tomar medidas inmediatas tenemos que hacer de la tienda algo atractivo desafiante para que la gente también llegue a Sanil Defonso y sienta que no tiene que ir de compras a un centro comercial o a otros lugares que son nuestros verdaderos nuestra verdadera competencia sino que lo puede hacer en las tiendas mismas siempre decimos entre directores de museos que nosotros no competimos entre nosotros sino que competimos con otros otras actividades que están atrayendo más y más a la gente joven la gente que es vista Sanil Defonso son gente jóvenes como ya dijimos y esta gente joven claramente es una nueva clase media que está buscando nuevas experiencias y nuevos desafíos dentro de lo que vive en un museo y queremos complacer y satisfacer lo que lo que buscan en estos espacios ya sea con otros museos ya sea con las autoridades del centro histórico o este pues solamente nosotros seguir luchando para que con nuestras propias exposiciones nos traigamos a más gente hasta el Zócalo de la ciudad y con todos los servicios que damos hasta el Zócalo de la ciudad y abatir las dificultades que le significa a todo nuestro público para llegar a Sanil Defonso es interesante pensar en el mañana cuando uno piensa en las expresiones del mañana que hay por ejemplo en la literatura o en el cine son catastróficas todas pienso en Mad Max en Blade Runner en Escape de Nueva York o en El Mundo Feliz o en 1984 o en Philip K. Dick son más bien pesadillescas desgraciadamente parecería por resultados actuales que no son tan que no están tan lejanas que podríamos acabar en algo parecido no hay más que darse una vuelta a voltear a ver el país o los diarios pues para ver que sí pues es crítica la situación y yo creo que lo es porque lo que está un poco en entredicho es la utilidad de la sociedad para cada uno de nosotros ¿no? ¿cuál es el problema? que el Estado ya no incluye a la gente es un problema importante es decir tenemos una corruptura amplia en educación en salud probablemente pero no por ejemplo en empleo es un problema cuantitativamente mucho mayor y por tanto cualitativamente distinto pero que no tenemos otro lugar donde encontrar posibles soluciones más que en esto que estamos justamente llamando cultura y un poco en cuanto a los contenidos ¿no? creo que esto es la cultura el conocimiento los valores un patrimonio digamos artístico que tenemos y una serie de prácticas sociales pero pues eso justamente requiere de medios y de espacios digamos para que ustedes no puedan para que la gente joven la gente que no la tiene la pueda se la pueda adueñar que esa herencia pueda realmente cobrarse se pueda redimir se pueda hacer propia ¿no? se pueda adueñar de esas cosas y eso creo yo que es el problema digamos de las políticas de la cultura ¿cómo se hace que la gente tenga acceso a estas cosas?